¿Estás aquí afuera solo? Bueno, descansa en paz, mi amigo pirata. No, descansa en paz. No, descansa en paz. Vaya. Bueno, al juzgar por la ropa, eran los colonos. Tal vez hubo una pelea. No, no lo creo. Mira cómo están acomodando. Sí, tienes razón. Están apilados o tirados contra las paredes. Ya estaban muertos cuando los trajeron aquí. Es una foca común, ¿no? Hola. ¿Quién es este? Mira la inscripción. Traidor. Es uno de los rebeldes. Es horrible morir así. Aquí hay otro. No, 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 no. Pero sentamos chico. ¿Por qué te ofendías? ¡Vamos! Oh, por Dios. Supongo que así se pone fin a una rebelión. Me pregunto si este siempre fue bien. ¿Qué? ¿Asesinar a todos los colonos? No. Traer los asesinos fueron en un montón. Solo para escucharlos. Estamos hablando de un grupo de piratas. Eso es bastante diabólico. Incluso para piratas. La puerta está trabada. Debemos pasar por encima. ¡Vamos! 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 Necesito tu ayuda un momento. Esas cosas no parecen muy firmes. No lo son. Ten cuidado. Lamento molestarte, amigo. Lamento molestarte, amigo. Lamento molestarte, amigo. Sube. ¿Estás bien? Sí. Bienvenida al vecindario de Avery. Qué lindo lugar. Si el daño estructural no te molesta, ni tampoco la humedad. Sí, el drenaje estuvo fallando. Habrá que repararlo antes de mudarse. Ok, veamos. Alguien hizo volar esa represa e inundó todo el lugar. Lo había olvidado. Eres buen en esto. Oye, ¿cuál de esas crees que es la de Avery? Ah, para mí es... Esa. La que sigue intacta. Ah. Tú también eres bueno. Sí, pues tuve algo de práctica. Leí un par de libros. Nate, Nate. ¿Qué? ¿Qué? La puerta del frente. Sam. Aún está vivo. Sí, por ahora. Vamos. Bien, mantente alerta a tipos de Shoreline. ¿Sí? ¿Tú estás bien? Sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Por aquí, cuidado la cabeza. Alguien le guardaba rencor a éste. Otra nota antigua. Un dragón. Estamos en la casa de Christopher Condon. ¿Qué pasa? ¡Mierda! Suena. Elena, agáchate. Los veo. ¿Qué pasa? No nos rendiremos sin pelear, Drake. Inténtalo. Estamos esperándote. Te estoy esperando. ¡Ah! 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 Vi algo. Mira y asegúrate. Sí, bien. Ey, ¿hallaste algo? Nada. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. No, 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 no. No, nada. 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 No, nada.